¿Qué posibilidades existe que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza regresen? Además, ¿qué sucederá con Lisbeth Rodríguez después de esta polémica? Mis doggies queridos, que suene la revambaramba. Les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya, no olviden seguirme en mis redes sociales. El día de hoy les voy a platicar que de pronto dije, yo creo que es muy importante también esta parte para los que creen. Yo soy fiel creyente de lo que te dicen las cartas. A mí me han atinado cañoncísimo lo que me han dicho en mis aspectos personales y profesionales. Por eso quise hablar con estos dos tarotistas, tanto el Mago Christian como Yamarash, con dos técnicas diferentes que abordan cada uno a su estilo. Ellos nos van a hablar primero de qué futuro tienen Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Después de este escandalazo, ¿qué posibilidades hay de que Kimberly Loaiza se dé otra oportunidad con Juan de Dios Pantoja? Vamos con esta parte y regresamos. Ahorita hay un poco de traición, de hecho ahorita vamos a preguntar un poco cómo se sienten. Aquí están las cartas. Sin embargo, cada uno ahorita está empezando como a entregar responsabilidades. Siento que hay un poquito también de culpa, obviamente por parte de Juan de Dios, pero como que siento que se están aventando un poquito ahí la pelota en ciertas situaciones, que no nada más involucró lo del video, sino otras como pareja. Ahora, sin embargo, aquí sí me parece que hay un regreso. Puede que sí hay un regreso posible. Voy a preguntar muy certero a las cartas. Y sí, sí puede haber un regreso. Sin duda sí puede haber un regreso. Va a tomar su tiempo, va a tomar su tiempo. Va a ser también una situación donde van a involucrar muchas cosas. Este regreso les va a beneficiar en todos los sentidos. No nada más como relación como pareja, sino también como algo monetario. Veo que ahí pueden sacar bastante provecho. Sin embargo, primero se van a dar su tiempo para sanar, para escucharse el uno con el otro. Pero veo que sí regresan, regresan un poco más fuerte incluso después de esta situación. Incluso los ángeles les sacan la carta de las señales. O sea, van a estar recibiendo muchas señales, si no es que ya lo están haciendo y el poder. Veo a cada uno en proyectos distintos y los veo todavía que van a dar muchísimo de qué hablar, pero cada quien por su cuenta. Veo que esas personas malintencionadas lograron salirse con la suya de separar a ti, pero no va a ser decisivo. No solamente es provisional, ya que en mis cartas yo veo que va a haber un reencuentro y que van a volver a estar juntos a un mediano plazo. Vaya, vaya, buenas noticias para Cookie Love, así que estaremos al tanto. Recuerden que pues esto puede cambiar conforme van pasando los días por cualquier situación. Así que hasta el momento hay grandes posibilidades de que ellos se reconcilien. Bueno, ahora vámonos con la otra parte que es Lisbeth Rodríguez. ¿Qué va a pasar con ella después de esta polémica? ¿La va a ayudar a crecer como youtuber y en su profesión o esto va a afectar en sus números? Esta es la carta de, estas son las cartas de esta Lisbeth Rodríguez y manifestación. Para Lisbeth Rodríguez se van a empezar a manifestar muchas cosas materiales. Veo que hay mucha gente ahí que la está buscando, veo que está en reuniones. Hay cosas que están un poco detenidas, sin embargo, pronto van a comenzar. Ella está trabajando demasiado para que se logren y esto sin duda le va a beneficiar. La veo que empieza con varios proyectos, con todo lo que está haciendo, sobre todo en redes sociales. Y es posible un proyecto en televisión que ahí puedo notar para Lisbeth Rodríguez. Y donde los ángeles le mandan la carta de la manifestación, donde sus cosas se empiezan a manifestar también. Ha perdido mucho interés, ha perdido mucho de qué hablar de la gente, la van a criticar mucho. E inclusive, yo veo aquí también un fuerte escándalo que la van a querer a ella involucrar. Porque yo veo también aquí que ella tiene mucho, tiene mucho, mucho, mucho que está ocultando. Tiene muchas cosas que no están claras. Prácticamente se podría decir popularmente que también tiene cola que le pisen, que ha ocultado. Y a mí entran mis marcas que inclusive va a vivir un proceso muy complicado legalmente y personal. O sea que le viene una mala racha a Lisbeth Rodríguez. Inclusive, se viene aspectado un escándalo fuerte para ella. Sí, me aparece aquí en la carta de loco un escándalo. ¿Dónde va a filtrarse información de Lisbeth Rodríguez? Vaya, vaya. De verdad, interesante. Estaremos muy al tanto de lo que suceda. Porque sabemos muy bien que Lisbeth Rodríguez tiene muchos planes. Lisbeth Rodríguez es una mujer que siempre está muy organizada y está pensando siempre en su futuro a sus 25 años. Bueno, mis doggies, les dejo el tema sobre la mesa. Estaremos muy al tanto de esta situación. Mis doggies, queridos, gracias a ustedes por su cariño. Y gracias también a Yamarash y a Christian por leer las cartas de estos personajes. Nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog. Gracias.